¿Qué es la enfermera de práctica avanzada? Ese profesional que sabe hacer lo que sabe hacer muy bien como generalista, pero que además se forma en capacidades innovadoras, comunicativas, con la buena utilización de los recursos y motivando y comunicando muy bien las estrategias de mejora en cada una de las organizaciones. ¿Y cómo se desarrolla este nuevo rol en diferentes campos de la sanidad? Empezando por la promoción de la salud. Lo que impulsamos es la promoción de la salud a través de la propia asociación, como identificando líderes, formándolos como agentes de salud e intentando a través de la educación entre iguales que la promoción de la salud se dé en la comunidad. Enfermeras de práctica avanzada de toda España comparten en esta jornada de la Universidad de Alicante su experiencia y los resultados de este nuevo rol en los diferentes campos donde se ha implantado. Cuando nos dimos cuenta de esto vimos que el paciente era el principal interceptador de errores de medicación o de efectos adversos. Rosa Reverte investiga junto a su equipo de inseguridad, errores de medicación y efectos en pacientes en el departamento de cardiología de su hospital en Alcoy. En cuatro años han conseguido reducir la medicación de riesgo en un 30%. La medida más importante que hemos implementado ha sido hacer al partícipe, al paciente y a la familia de su propia seguridad. En Andalucía la práctica avanzada en prescripción enfermera ha permitido ahorrar un 12% el gasto en absorbentes y tiras reactivas. En urgencias la enfermera gestiona buena parte de los problemas leves. En urgencias se establece un cribado de agudeza del problema y los que son de nivel 4 o 5, de cribado, que son procesos banales, son resueltos por una enfermera en la consulta. O sea que ella misma hace la intervención y da el alta. Esto estamos ahora mismo en el 27% de las urgencias, son resueltas directamente por la enfermera y evidentemente mucho más costo de efectivo. Diferentes ámbitos donde el rol avanzado en enfermería consigue, con su formación y herramientas, mejorar la calidad, la gestión y el equilibrio del sistema sanitario.